A fin de garantizar la aplicación de la ley, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, anunció la destitución de Jesús Reina García como secretario del Gobierno Estatal, luego de darse a conocer el arraigo en su contra que ordenó la Procuraduría General de la República. A través de un comunicado de prensa, el mandatario michoacano manifiesta que es una persona que defiende a las instituciones y sobre todo el Estado de Derecho, por lo que señala que aunque el licenciado Jesús Reina García se ha venido desempeñando como un colaborador eficiente, esto no lo exime de responder por las conductas personales que le sean señaladas, pues la aplicación de la ley debe ser sin distingos. Por esta razón, agrega, y tras la presentación de Jesús Reina ante la PGR, el mandatario estatal ha decidido separarlo de su cargo como secretario de Gobierno, con el fin de garantizar la aplicación de la ley. En ese sentido, el gobernador reitera su absoluta convicción con la legalidad y el respeto a las instituciones, por lo que manifiesta su confianza en la imparcialidad de las autoridades y el debido proceso. Con información de redacción, informa Guasar TV.